Los jugadores del Linares comenzaron con sentada y terminaron ganando el partido frente al Marbella que fue ofrecido por Canal 2 Andalucía. Los jugadores linarenses siguen reclamando las nóminas que le adeudan, pero dejaron a un lado las protestas para adelantarse en el marcador con un espléndido cabezazo de Óscar Martínez. En la segunda parte empataría el Marbella aprovechando el tanto en propia puerta de Zidoncha. Pero a falta de 7 minutos para el final se produce este penalti sobre Dani Bouza que Chico convierte en el 1-2 definitivo.